Caramba, es preciso iniciarla con un comentario sobre algo que nos urge a todos, a todos nos urge una mirada misericordiosa sobre nosotros mismos. Amigos, ayer pasaron muchas cosas importantes, relevantes. Lamentablemente, una de las que más tiempo ocupó en las redes sociales fue una que no es ni importante, ni relevante, ni reciente. Ayer una operación sacó a la luz pública un video de la señora Lilian Tintori, la esposa del dirigente opositor Leopoldo López, dando unas declaraciones ciertamente poco felices. Unas declaraciones de hace cinco años, dice la gente cercana a ella. Yo les voy a ser sinceros. Uno puede tener sobre esa declaración la opinión que sea, pero la manera como se lanza lo que queda de opinión pública en nuestro país sobre esa persona, literalmente para desguazarla entre la burla, la sorna y la acusación ligera. Caramba, yo creo que habla más de nosotros mismos que de Lilian Tintori y sus presuntos errores. Yo creo que nosotros tenemos que pensar en lo siguiente. Durante muchísimo tiempo, la oposición venezolana, el campo democrático venezolano, ha venido destruyendo sistemáticamente sus propios referentes. El régimen en realidad ha tenido que utilizar muy poco esfuerzo para destruir reputaciones y liderazgos, porque de eso se ha encargado la propia oposición. La oposición endiosa a una persona y luego con la misma irresponsabilidad la destruye. Es impresionante. Yo creo que esa es una conducta inmadura, absolutamente inmadura. Y creo que nosotros, para merecer el cambio que decimos querer, tenemos que madurar como país, como pueblo, como sociedad, como oposición. Tenemos que madurar dirigentes y ciudadanos, líderes y seguidores. Tenemos que madurar. Ayer conversaba yo con un colega, un muy joven colega, que me hizo una entrevista en el contexto de un trabajo que no sé exactamente qué características va a tener. Y él me preguntaba por, en mi opinión, cuáles son los errores más importantes que ha cometido la oposición en los últimos cinco años. Y yo le dije, ya va. Nadie tiene derecho a pontificar sobre los errores de otros. Esa manera de procesar las cosas hay que abandonarla. Y sobre todo, en relación a el amigo Juan Guaidó, yo le decía, bueno, ¿qué pasa con Guaidó? Guaidó es un hombre de 37 años apenas, que ha asumido unas responsabilidades muy duras en un momento muy complicado y en unas condiciones que nadie querría. Los dos años que pasó Guaidó al frente de la Asamblea Nacional y en el contexto del llamado interinato fueron la parte final de un proceso de cinco años de errores. O sea, la matriz de fracaso ya estaba hecha. No lo estoy disculpando. Estoy siendo riguroso desde el punto de vista de la historia. Entonces, ¿cuál es el empeño en destruir a un hombre, a un hombre joven, un hombre del cual Venezuela tiene derecho a esperar muchísimo en el futuro? Ah, que le fue difícil. Claro, es que fácil no era. Además, repito, a él le tocó trabajar en una circunstancia muy complicada. Él tenía que plantearse como presidente de la Asamblea Nacional y jefe del gobierno interino cuando todo el mundo sabía que él no era jefe ni siquiera en su partido, en su formación. O sea, él era jefe ante los venezolanos y subordinado ante otra persona. Muy complicado, muy complejo, muy difícil eso. Pero le hizo frente a su responsabilidad con coraje personal. Repito, ¿hasta cuándo vamos a seguir nosotros destruyéndonos? Y eso era lo que le explicaba ayer a este colega. Errores los hemos cometido todos en 20 años de lucha con estos resultados magros. Todos tenemos que haber cometido errores, pero es que el error en sí mismo no es una tragedia. El error forma parte del proceso de construcción de conocimiento. Hasta el método científico incluye el ensayo y el error como estrategia. El problema no es no cometer errores. El problema es, hermanos queridos, y ahí sí voy al punto. El problema es no hacer balance de lo que tú has vivido, porque si no haces balance de lo que has vivido, entonces no puedes convertir tus errores en aprendizaje, los aprendizajes en conocimiento y ese conocimiento en nuevas herramientas para lograr mejores resultados. ¿Tú me entiendes? Ese sí ha sido un problema severo, no el que se cometan errores. Nadie es perfecto, ¿vale? Todo el mundo, todos hemos cometido errores. Ese no es el punto y nadie tiene derecho, repito, para ponerse a pontificar sobre los errores ajenos, desconociendo o ignorando o silenciando a los propios. El tema donde sí está la clave es en el asunto del balance. Miren, hay una expresión que usan los adultos contemporáneos que llaman pasar la página. No, no, deja eso así, vamos a pasar la página. Estamos en otro momento, vamos a pasar la página. Lo que ocurre cuando tú pasas la página es que no te lees el libro, ¿entiendes? Y no terminas de comprender qué fue, qué carrizo fue lo que pasó. Los más jóvenes utilizan otra expresión. No, vamos a resetear eso. Vamos a resetear esto y arrancamos de cero. Bueno, cuando tú arrancas de cero, estás negando tu propia posibilidad de aprendizaje. ¿Ves? Ejemplos, mira, sencillo. En nuestra propia experiencia reciente, en el año 2016, el campo democrático entra al año 2016 administrando el triunfo electoral más grande de toda la historia política del país. En el año 2016. Y salimos del año 2016 con las tablas en la cabeza. En derrota y dispersos. Y ese año 2016 no hubo, por el amor de Dios, no hubo que hiciera un balance. A pesar de que el entonces secretario ejecutivo de la mesa de la Unidad Democrática lo pedía a grito en cuello. No hubo, no hubo manera de que la dirección política le explicara al país. Mira, si entramos en enero y éramos los héroes y estamos triunfando, terminamos diciembre y estamos, bueno, prácticamente en derrota. Nadie explicó eso. Eso es el 16. En el 17 se cometieron también errores muy importantes. Errores que permitieron, que promovieron el que los criminales, criminales, con uniforme y sin uniforme, la fuerza pública y los llamados colectivos asesinaran unos 160 muchachos. Eso pasó en el año 2017. Desde el principio de año hasta el 30 de julio. El 30 de julio el gobierno obtuvo su victoria política a sangre fuego y eligió su fulana Asamblea Nacional Constituyente. Y un mes después, los mismos que tenían una prédica insurreccional, que decían que en la calle marchando íbamos a tumbar el gobierno, un mes después, dijeron, ah, mira, por cierto, pasado mañana hay elecciones de gobernadores y alcaldes, voten por mí. Por supuesto, eso nadie lo entendió, porque nadie lo explicó. No hubo balance de esa experiencia. Lo que hubo fue un cambio de clima. Nadie lo entendió, nadie fue a votar y ni siquiera los militantes de los partidos que tenían que ir a defender los votos acudieron a las mesas. Así terminó el año 2017. ¿Quién hizo balance de eso? ¿Quién se paró frente al país y dijo, mira, vale, los equivocamos en esto, en esto, en esto, acertamos en esto, en esto, en esto y hay que introducir estos correctivos para poder avanzar. Nadie, vale. Llegamos al año 2018. El año 2018 era el año electoral establecido en la Constitución. ¿Tú me entiendes? Recuerden ustedes ahora otra vez el año 2016. En el año 2016 había unos que decían, no, tenemos que salir de Maduro en máximo seis meses, seis semanas, seis días. Este país no aguanta hasta el año 18. No aguanta hasta las elecciones. Bueno, vale, llegamos al año 2018 y llegamos sin candidato y sin disposición a cumplir los acuerdos previamente firmados acerca de cómo seleccionar al candidato de la unidad. ¿Y qué pasó? Ah, bueno, unos se abstuvieron, otros participaron y todos fracasaron. Esa fue la situación del año 2018. ¿Alguien hizo balance de eso? No, ¿verdad? Bueno, y después vino el año 19 y el año 20. El mantra, la presidencia interina, pero insisto, les echo todo el cuento porque es que nadie me va a decir ahora, ah, no, mira, que es que Guaidó lo hizo mal. Vale, estos periodos, estos últimos dos años forman parte de un periodo signado por este tipo de situaciones. Y yo insisto, el tema entonces no es señalar con el dedo y fulanito y esto y lo otro. No, vale, errores es que ha cometido todo el mundo, por acción o por omisión, todo el mundo. El tema es que para poder lograr que los errores se transformen en aprendizaje, los aprendizajes en conocimiento y ese conocimiento en nuevas herramientas para construir las victorias del futuro, para eso tú tienes que tener la humildad necesaria para hacer balance, ¿vale? ¿Ves? Porque el reseteo, el pasar la página solamente nos ha conducido a que los mismos actores de siempre repitan las mismas conductas de siempre con los mismos resultados de siempre, ¿ves? Entonces, comparto esta reflexión porque, repito, me dio, me dio rabia, me dio molestia ver a tanta gente disfrutando con los balbuceos de la señora Tintori. No, vale, este no es el momento para ese tipo de burlas, este es el momento para reagruparse, este es el momento para ubicar en qué se acertó, porque en algunas cosas se tuvo que haber tenido algún acierto, en qué se acertó, en qué se tuvo éxito y cómo se expande ese éxito, en qué hubo errores y cómo se corrigen esos errores, porque lo que está en juego acá no es ni el liderazgo de fulano ni el partidito de sultano, lo que está en juego es el país, lo que está en juego es Venezuela, lo que está en juego es la vida y el sufrimiento, millones, millones, y eso es mucho más importante que un meme en las redes sociales. ¡Gracias!